Hola amigos y amigas del InnoDict Proyecto, soy John Freddy Suárez Loaiza y los invito a que veamos este nuevo video, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con la conexión de un sistema de medida indirecta para un medidor en conexión asimétrica, entonces aquí primero que todo tenemos dispuestos los transformadores de medida, tenemos un transformador de corriente y un transformador de tensión o de potencial, ambos de tipo exterior como lo podemos ver por las aletas que vemos en cada uno de ellos. Vamos a hacer la conexión por la parte secundaria de los transformadores que es la que nos va a enviar las señales de medida, al medidor valga la redundancia. Para ello entonces debemos tener en cuenta primero que todo en el transformador de corriente que es el que nos va a recibir digamos específicamente esa corriente y va a tener en su parte primaria la conexión digamos directa con la red, en este caso con una red de media tensión. Para ello pues como ya lo hemos visto anteriormente los transformadores pues tienen un sentido de conexión, por ejemplo en este caso en este transformador observamos que tenemos un punto de conexión P1 que es donde va a entrar la línea que viene directamente de la red y como toda medida de corriente pues va a ser una serie, si es un transformador que va a ir conectado en serie a dicha fase y la salida va a ser la conexión de P2 que es donde vamos a digamos a simular un puente directamente al transformador de tensión. Entonces en el transformador de tensión en su primario tenemos dos puntos de conexión A y B que los encontramos en mayúscula. Básicamente la ASDA que me está recibiendo es el punto de entrada y B es el que me va a despachar ya digamos hacia la carga. Entonces básicamente lo que estaríamos haciendo es un punto de conexión entre P2 que es la salida del TC y el punto de conexión A del transformador del potencial que básicamente lo que está haciendo acá es la conexión, está haciendo la conexión en paralelo a la red, si? Recordemos que la medida de tensión siempre se va a tomar en paralelo a diferencia de la medida de corriente. Entonces aquí lo que le estamos dando es continuidad digamos a la base y llega al transformador de tensión. Vemos que en el transformador de corriente también hay unos puntos C1 y C2 entre los cuales se va a hacer una conexión con una lámina que normalmente trae el transformador donde nos indica que lo que se va a hacer con la conexión o el cambio de conexión de la lámina que se instala allí es cambiar en la relación de transformación dependiendo la corriente que tengamos en el primario. Entonces ejemplo aquí nos dice que el transformador en este diagrama de conexión tiene una relación de transformación de 2 a 5 amperios o sea de 2 amperios en el primario haciendo una conexión entre C1 y C2 con la lámina y si necesitamos trabajar para una corriente de 4 amperios en el primario o sea ya donde tendríamos una relación de transformación de 4 a 5 amperios tendríamos que conectar dos láminas una entre P1 y C1 y otra entre C2 y P2 para trabajar con esa digamos con esa relación de transformación con ese cambio allí de corriente o sea que éste nos da a partir de esa conexión la posibilidad de trabajar en este caso con dos relaciones de transformación. En la parte ya de la conexión del secundario siempre vamos a tener en cada uno de los transformadores como lo podemos ver aquí y acá vamos a tener una conexión para la puesta a tierra y en el caso de los transformadores de corriente tenemos un punto de conexión S1 y un punto de conexión S2 siempre este punto de conexión S1 es el que nos es con el que nosotros vamos a enviar la señal de corriente al medidor que son las conexiones que vamos a hacer ahora y el punto de conexión S2 va a ser el punto común entre todos los transformadores de corriente o sea como cortocircuitarlos y colocarlos en puesta a tierra en este caso pues en la simulación que vamos a hacer acá para fines pedagógicos sólo vamos a estar trabajando con un elemento de medida por una fase con esa conexión nosotros quedamos claros como debe ser el resto de conexiones para cada una de las otras fases y de igual manera en el transformador de potencial tenemos también en el secundario tenemos un punto de conexión A y B en este caso ya en minúscula que de igual manera va a estar enviando pues la señal de la medida de tensión al medidor desde el punto A minúscula y pues ya el resto de conexión lo vamos a ir viendo paso a paso aquí ya podemos observar entonces una simulación de la conexión primaria de los transformadores recuerden que aquí estamos mostrando algo hipotético entonces las conexiones no van a estar perfectas la intención simplemente es mostrar cómo viene la conexión desde la red de media tensión recuerden que como es una medida indirecta está aplicando de media tensión hacia arriba entonces básicamente lo que estamos mostrando las conexiones primarias de los transformadores es cómo va a ser esa conexión digamos en este caso en media tensión entonces recordemos que el punto de entrada del transformador en el primario del TC es el P1 o sea que acá estamos simulando el punto de conexión directamente desde la fase de la red de media tensión o sea donde nos estamos digamos alimentando si esta es la fase o el punto de conexión de alimentación entramos al P1 recuerden que C1 y C2 son solamente puntos de conexión en este caso en este tipo de TC para hacer una variación de la relación de transformación en el primario el P2 que es el punto de salida recordando que es una serie estamos puenteando al TP o al TT como lo quieran llamar al transformador de tensión puenteando directamente para que él en paralelo tome la medida de tensión de la línea sí entonces aquí es donde hay que tener algo muy en cuenta el transformador de tensión en este caso el que tenemos pues acá que es de tipo de tipo exterior el transformador de tensión normalmente como él trabaja en paralelo está conectado en paralelo a la fase de alimentación ustedes van a poder ver los transformadores de tensión que vienen solamente con un buje o con un punto de conexión sí cuando tenemos ese tipo de transformadores porque no estamos trabajando en una conexión de dos o tres elementos como lo vemos en este caso cuando ya tenemos el punto de conexión B sí entonces cuando contamos con un punto de conexión ahí de mayúscula quiere decir que vamos a trabajar una conexión un tipo de conexión de dos a tres elementos donde que es lo que va a suceder este punto de conexión que tenemos acá lo vamos a ver más adelante en el diagrama de conexión lo que va a hacer es conectarse a punto común entre cada uno de los transformadores de tensión que hayan en este sistema de medida entonces estamos hablando de dos o tres según el número de bases pues lo que se va a hacer es cortocircuitar digamos en este punto en el punto de conexión B cada uno de los transformadores de tensión ellos van a quedar conectados allá a punto común y posteriormente van a ser conectados al neutro de la red si la red con la que estamos trabajando cuenta con ese neutro y posteriormente a puesta a tierra o si no se conectan simplemente el punto común y van a puesta a tierra ahora muy importante tener en cuenta lo siguiente como es un paralelo quiere decir que de este punto tiene que salir la conexión de la carga si recuerden que es una medida indirecta entonces simplemente está llegando la línea la fase está pasando por ambos elementos de medida si y debe continuar su recorrido hacia la carga porque básicamente ya acá en el proceso de transformación que se está haciendo pues vamos a derivar ya las señales en un nivel de tensión más bajo para enviar las señales al medidor entonces recuerden que en este caso hacemos la serie con el tc toma de la fase la medida de tensión el transformador de de potencial pero debe seguir su recorrido la carga debe seguir su recorrido la carga y el otro punto de conexión en este caso el B pues va a estar como les digo haciendo conexión a punto común o cortocircuitando en los dos o los tres transformadores de tensión similar como sucede por ejemplo con un DPS que ya podemos ver o hacernos a una idea de la conexión secundaria de los transformadores con la que vamos a cambiar las señales de corriente y tensión al medidor entonces aquí con este cable multiconductor hicimos la conexión recuerden no vamos a hacer toda la conexión completa porque solamente estamos trabajando con los elementos de medida de una fase pero estamos simulando como si fuera una conexión para un sistema de medida trifásico de tres elementos tenemos la toma de la señal de corriente desde el S1 del transformador de corriente sí que va a ser este conductor de color naranja para que lo tengamos en cuenta ahora para la conexión en la bornera de pruebas y tenemos la conexión del S2 aquí en este color negro que recuerden que como en todo el transformador de corriente va a ser la conexión de punto común o sea con la que vamos a cortocircuitar los transformadores de corriente y posteriormente se van a colocar en conexión de puesta a tierra recuerden que en esa conexión de puesta a tierra pues cuando hay oportunidad de tener barrajes barraje de neutro y barraje de puesta a tierra pues igual va a ser una conexión equipotencial entre ambos barrajes haciendo referencia a la conexión de neutro y a la conexión de puesta a tierra entonces básicamente la conexión del S2 recuerden cortocircuitadas el punto común de los de los tc y posteriormente puesta a tierra ahora pasamos al transformador de tensión y aquí tenemos en el conductor de color amarillo para que tengamos en cuenta ese color no les reitero no vamos a mostrar la conexión de las otras de las otras fases porque no tenemos los elementos de medida entonces aquí desde el punto de conexión a minúscula vamos a estar enviando la señal de tensión directamente al medidor y con este conductor negro que vemos en el punto de conexión b minúscula vamos a hacer el punto común a cortocircuitar los transformadores de tensión y de allí se va a hacer la conexión a neutro si eso quiere decir que cortocircuitamos entre los dos o tres transformadores de tensión y de una vez enviamos la conexión de neutro a la bornera a la bornera de prueba obviamente esta conexión de neutro con la conexión de puesta a tierra al igual que con la conexión de punto común que también está puesta a tierra de los transformadores de corriente pues van a estar equipotencializadas si recordemos que todas las conexiones de neutro y de puesta a tierra pues van a tener que estar equipotencializadas tengamos en cuenta pues que también se debe hacer la conexión de la radería de los chasis de cada uno de los elementos de medida ahora vamos a pasar entonces a hacer esa conexión ya en la bornera de pruebas bueno hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy pero recuerden que siempre habrá oportunidad de seguir aprendiendo con lineelec proyectos si el vídeo le gustó regálenos un me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal también pueden darle clic en la campana para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido público recuerden que soy yo Freddy Suárez Loaiza su instructor de lineelec proyectos proyecta tu futuro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego